A continuación, los audios que develan las frías amenazas que recibían. Se muere un inocente, se te mata tu mamá, se te mata tu hermano, se te mata al más pequeño de la casa. Así es la vuelta con nosotros, hermano. Videos exclusivos que registran paso a paso. Y la hipótesis de la policía que llevó a la captura de uno de los involucrados en este asesinato. ¿Nombre completo? Frank Gilson Humberto Bolívar, Aterón. ¿Qué le hacen allá de eso? En el Solano. 5 y 42 de la tarde del 7 de noviembre. Esta cámara de seguridad logra registrar los últimos minutos con vida de Emilio Longa Rodríguez. Lleva un buzo rojo, una polera negra y una gorra. Camina distraído revisando su teléfono celular. Se dirige a esta casa de San Martín de Porres. Llega a la puerta y habla por teléfono. Espera varios minutos, luego se va. Al rato se ve a estas tres mujeres que salen de la vivienda de cinco pisos. Caminan y a mitad de la cuadra se encuentran con Emilio Longa. Los saludan y se dirigen para esta casa que se convertiría horas más tarde en escenario de una feroz masacre. En aquella casa se encontraba también Gustavo Alberto Manrique Bandrés, de 33 años, amigo de Emilio. Hace dos años ingresaron juntos al Perú de forma ilegal. Según la policía, el 7 de noviembre del año pasado, esta peligrosa banda habría traído a los dos venezolanos a esta vivienda ubicada en la asociación La Planicie en San Martín de Porres. Aquí en el interior los habrían torturado para luego asesinarlos. Someten a estas dos víctimas colocándole cinta adhesiva en la región cabeza anteriormente a interrogatorios sobre desavenencias que surgieron dentro de la actividad criminal vinculada a la trata de personas y a la microcomercialización de drogas. Se logra perjudicar que el día de los hechos, estas dos víctimas fueron abordadas por sus asesinos, integrantes de su nueva banda criminal. Dos días después los cuerpos de los dos extranjeros fueron encontrados aquí, en el ex fundo Chukitanta. Tenían las manos y los pies atados y estaban totalmente carbonizados. Fueron hallados por los vecinos de la zona, quienes quedaron aterrados. Que llegamos policialmente al entorno de las víctimas obteniendo información que se dedicaban a la seguridad clandestina de damas que se dedican a ejercer la prostitución vinculada a la trata de personas en la jurisdicción de Puente Piedra. Ellos lo que le daban seguridad y dentro de la seguridad era el primero conseguir un vehículo para movilizar a las damas y el segundo era hacer el recaudo de dinero de la actividad de la prostitución. Y eso definitivamente causó un desacuerdo dentro de los cabecillas de la organización criminal. Que el 7 de noviembre Emilio Longa, apodado Pelota, se encontraba en Los Olivos, en casa de su hermana. Pero su amigo Gustavo Manrique Bandrés lo llamó por teléfono reiteradas veces. Lo invitó a una reunión y a las 5 de la tarde salió rumbo a su encuentro, enviándole a su mamá la ubicación. Al día siguiente no regresó a casa y su teléfono estaba apagado. Doña Eucariz Rodríguez, preocupada, fue a buscarlo a la dirección que le había enviado su hijo, pero nadie le dio razón. Entonces denunció su desaparición ante la policía. Yo lo invitaron a una fiesta y no sé qué pasó. Lo que sé es que mi hijo me lo mataron. Mataron un pana por allá de La Papota, sin razones, un c***o. Así no son las cosas, hermano. Pero no vas a llegar matando gente, hermano. Se muere un inocente, se te mata tu mamá, se te mata tu hermano, se te mata el más pequeño de la casa. Así es la vuelta con nosotros, hermano. Esta es la voz de un integrante de esta peligrosa banda criminal, quien sentencia a muerte a la familia de Emilio. Buscan un sujeto conocido como Colibrí, quien al parecer es familiar de este joven venezolano que habría traicionado a esta organización. Tienes que tener mucha suerte, hermano, porque donde te agarremos a todos, hermano, te vamos a matar a todos. Pero si ustedes colaboran y me ponen a Colibrí en bandeja de plata, está en la ubicación exacta, nosotros lo rescatamos. Porque te está poniendo en situación a ti, a ti y a tu mamá, a todos, hermano, a todos los estás poniendo en situación. No das con él, yo doy contigo. Colócanos a los hermanos y vas a poner un parado en esta guerra innecesaria de gente inocente, hermano. Si nosotros no damos con Colibrí o si nos sigue escondiendo porque está en Chile, los matamos a todos ustedes y bórralo, hermano, y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Ya matamos a los dos primeros. Ni Gustavo, ese Gustavo no tenía nada que ver. Ahí se murió. Lograron intervenir a Frank Gerson Humberto Bolívar Graterol, de 29 años, en la avenida Carlos Izaguirre, al ser presunto autor del homicidio calificado de ambos jóvenes. ¿Nombre completo? Frank Gerson Humberto Bolívar Graterol. ¿Quién es el de Aedes? No, venezolano. ¿Cuánto tiempo en Perú? Ocho meses. Se ha probado documentalmente el vínculo con la persona que ocupaba el inmueble, un ciudadano de nacionalidad venezolana. Se ha probado a través de los fluidos biológicos, químicos, el resultado que demuestra objetivamente que esa fue la escena principal donde se cometió, donde se desarrolló el asesinato. Uno de los departamentos ha estilado por el último detenido, ha estilado durante la semana. Peritos en criminalística realizaron la prueba de luminol en la vivienda de San Martín de Porres. Y según el informe de biología forense, ante el aplicativo del reactivo Blue Star en los mini departamentos del quinto piso y la azotea, dio positivo. Es decir, allí se habría producido el doble crimen. Según la policía, ante las evidencias encontradas, Fran Gerson Bolívar Graterol confesó preliminarmente haber participado con otros integrantes de su banda criminal en el secuestro y asesinato de los dos jóvenes venezolanos. Es la misma línea de acción, es el mismo módulo operantes, es el mismo modelo de vida y como línea técnica tenemos que la intelectualidad que sometió a la pérdida de vida a estas personas en estas dos escenas, tiene la misma línea. O sea, sería la misma organización. Es la misma organización, que los mismos integrantes quieren tomar el liderazgo, el control de este recaudo ilícito de dinero y es eso que los conlleva a enfrentarse motivados por el arraigo criminal que llevan en el sitio. Gracias. 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 Gracias.